Hola amigos de Youtube hoy les presento el top 20 de las sagas de videojuegos que han caído con el tiempo y como se encuentran en la actualidad. Advertencia. Si eres un fanboy de algunos de los títulos que nombraré en el top, no les haré caso, y esta es la opinión de mía y de mi hermano, así que empecemos. En el top 20 se encuentra la saga de GTA, y muchos dirán porque, bueno después del rotundo éxito de San Andreas, Rockstar quiso arriesgar en hacer un título un poco más realista, y el resultado fue el tan criticado GTA 4, pero al ver que no tuvo tanta suerte como sus anteriores títulos sacaron las expansiones de Liberty City, pero ya el daño estaba hecho, lo único que recordaremos que excepta es que su ambiente era un poco tenegroso y al carismático Nico Bellic. En la actualidad la saga regresó a sus orígenes y con un dinamismo muy bueno, manejar a tres protagonistas y mezclar jugabilidades de sus títulos más representativos, como Max Payne, Red Dead y más, una curiosidad del GTA V, muchos dicen porque es una isla Los Santos, bueno como la ciudad está basada en Los Ángeles, es por un documental que se dice que en 3.000 millones de años Los Ángeles era una isla en frente de Baja California México. En el puesto 19 se encuentra una saga que ya pocos recuerdan pero que imponía justicia hace tiempo, nos referimos a Metroid, una saga que casi siempre cae en el olvido de Nintendo al igual que la saga Star Fox, en que cayó esta saga, bueno si los fans han hecho que esta saga caiga por no tener tantas ventas, un título muy bueno en sus primeras sagas, y el más recordado Super Metroid, y después sacaron una trilogía en primera persona, pero aún así no se salgo de las bajas ventas, por eso Nintendo no saca muchos títulos de la saga Metroid. Metroid, como se encuentra en la actualidad, bien sacaron un título muy bueno llamado Metroid, la otra M en español, muy bueno dado que juntaron la jugabilidad de Nintendo y el equipo Ninja, los creadores de Ninja Gaiden, es una joya muy poco apreciada en la actualidad, se los recomienda mi amo. En el puesto 18 se encuentra la saga Halo, muchos dirán por qué está aquí, bueno a pesar de que en sus comienzos, fue una saga muy jugada y querida, fue perdiendo fuerza porque los mismos fans, decían que era pan con lo mismo, y Bungie Studios improvisaba ya nuevas cosas, como se vio en el Halo Outs to Halo Wars, y en el Halo Reage, así que la 4 entrega fue hecha por otro estudio, en lo personal de mi maestro, comento que Halo era un FPS, que cuando sale muchos lo juegan y rato después lo abandonan, a este síntoma se le conoce como la moda pasajera, porque cuando salió el Halo Reage muchos lo jugaban, pero al cabo de 2 meses ya nadie lo jugaba, desgraciadamente a muchos juegos les pasa lo mismo, pero los que sufren más son los FPS, en la actualidad sacaron el Halo 4, que fue jugado mucho cuando salió, pero el día de hoy nadie lo recuerda y a mí lo juega, pero se aproxima el nuevo Halo 5, que esperemos que no caiga en el stigma FPS. En el puesto 17 se encuentra la saga Assassin's Creed, Bueno en si esta saga cayó por la mercadotecnia de parte de Ubisoft, en sacar muchos títulos de la misma, eso condujo que el título Revelaciones y el 3 no fuera como el 2 y Brotheroth, por desgracia Ubisoft siempre cae en la desesperación de vender más de sus sagas más sobreexplotadas y hace que caiga en lo metódico y repetitivo. En la actualidad ya falta poco, para que salga la cuarta entrega de la saga, esperemos que sea mejor que el 3 y Revelaciones. En el puesto 16 se encuentra la saga olvidada de Square Enix, si nos referimos a Parasite IV, una saga que cayó en el abismo, no hay mucho que decir de esta saga, porque sus dos primeros títulos fueron buenos, aquí lo que lo hizo caer fue en su resurrección, el Parasite IV 3 fue un rotundo fracaso, bajas ventas el nombre del título no era el adecuado, quien el Susano Jucio le llamara a su juego el tercer cumpleaños, además de que solo fue para PSP, y digamos que en el PSP no es muy apto para ciertos juegos, por ejemplo este, una jugabilidad inestable, la protagonista la cambiaron mucho de como era en los dos títulos anteriores, una historia que cae poco a poco cuando avanzas, muchas cosas pasaron para que de nuevo esta gran saga cayera, ya no es como en los primeros títulos, esperemos que si deciden sacar la 4 entrega, arreglen ese detalle y que le hagan más publicidad al juego. En el puesto 15 se encuentra la saga Gears of War, muchos fans dirán por qué esta está en el top, bueno estos jugos de disparos multijugador, siempre caen en lo mismo de que se sobreexplota la saga, y ya después el estudio que los hace ya no sabe que poner, y en este caso no fue la excepción, la última entrega de la saga que fue el infame Gears of War Judgment, no fue lo que los fans esperaban, personajes secos, el doblaje fue solo en inglés, la jugabilidad un poco tediosa, más que la tercera entrega, en lo personal más parecía expansión que juego, una cosa que esperemos que se resuelva en las futuras precuelas, que saquen y que ya aten los cabos sueltos, que quedaron tras la última pelea, y que vuelva el doblaje latino, que fue el mejor, o que opinan gente. En el puesto 14 tenemos a la olvidada saga de Marvel contra Capcom, si después de tantas demandas y pleitos legales, la saga volvió con su tres entrega, que para todos fue un asco, pocos personajes, pocas opciones de rejugabilidad, y como era típico de Capcom sacar una reedición de la misma, corrigiendo los errores, que al final hizo que el título cayera a lo más bajo. En la actualidad se encuentra su destino incierto de esta saga de peleas, muy buena en su tiempo, que el tiempo le hizo pagar caro. En el puesto 13 se encuentra la saga King of Fighters, es una saga que le hizo competencia a Street Fighter en su tiempo, pero al final fue cayendo poco a poco, hasta llegar a la INAFEM entrega 12, a pesar de eso fue jugado en su tiempo, y ya sabrán los defectos que tuvo el 12. En la actualidad la entrega 13 fue más buena que la 12, corrigiendo muchas cosas, pero aún así aún sigue incierto su destino de esta saga. En el puesto 12 se encuentra la saga de Zelda, muchos dirán porque, si es bueno, bueno es un juego que a pesar que tenga algunos detalles, sabe cómo arreglarlos e impresionarnos, lo que hace que esté en el tope. Su última entrega es Key Wars World, un juego muy criticado por su control, y carencia de áreas, jefes, y estrategia, su historia cayó un poco en lo predecible, lo más que recordaremos es cuando se hizo la espada maestra, pero como dice la cronología es el origen, no hay mucho que contar salvo que se originó, como el mal, la maldición, que quedó en duda dado que dice que la maldición ya estaba, a lo mejor va a haber una precuela más. En la actualidad se encuentra en desarrollo la secuela de A Link to the Past, que promete ser bastante bueno, su fecha de lanzamiento será en noviembre. En el puesto 11 se encuentra la saga Go Game On, no hay mucho que decir de la saga, se ha mantenido muy firme a pesar de varios defectos que tiene, y a pasar del tiempo, lo que hizo que se estrellara un poco fue la crítica a quinta generación, que ya decían que carecía mucho de diseños y de jugabilidad, pero a pesar de eso fue bueno, además de que tuvo la historia más oscura, y una música muy buena y una que otra tenebrosa. En la actualidad ya falta pocos días para ver lo que ofrecerá la sexta generación, esperemos que cumpla nuestras expectativas. En el puesto 10 se encuentra la saga Castlevania, bueno esta saga ha tenido muchos títulos pero uno es bueno y otro malo, lo que pasa en esta saga es que dura mucho publicando juegos en consolas portátiles, eso hizo que la saga casi cayera en el olvido, la última entrega más recordada fue la Sinfonía de la Noche, y la de Nintendo 64. En la actualidad se encuentra en desarrollo la última parte de la saga de los Señores Sombríos, y se rumorea que esta entrega es la última en la cronología, después de que Drácula peleara mucho contra los Belmoth y otros clanes cazavampiros, decida romper el hechizo de la inmortalidad que le puso Lucifer. En el puesto 9 se encuentra la saga de peleas, me refiero a Street Fighter, una saga que cayó por ser pán con lo mismo, y caer al igual que Call of Duty y otros juegos, la ambición de vender más, ya ha tenido esta saga tantas versiones y reediciones, que ya nadie querrá comprar más de esa saga, porque, ya sabrán que saldrán reediciones y DLC. En la actualidad se encuentra en desarrollo la 4 reedición de la cuarta entrega, a ver qué pasa con esta saga, porque de verdad Capcom va por muy mal camino. En el puesto 8 está la saga Ninja Gaiden, esta saga cayó a lo más bajo después de la polémica salida de Tomonobu y Tagaki, por varias demandas por acoso sexual y andar alcoholizado, y esto afectó mucho en las nuevas entregas de la saga, por ejemplo la dificultad, la sangre y la violencia, y para los pervertidos, el movimiento de los pechos de las chicas. En la actualidad sacaron o han reedición de la tercera entrega, tuvo un poco más variedad, pero aún así, fue como un reciclo de la segunda entrega, las mismas armas, y muy pocos nuevos jefes, en lo personal esta saga ya está muerta y si la quieren revivir tendrán que encontrar a alguien que sea como Tagaki. En el puesto 7 se encuentra la saga Medal of Honor, considerado el rival de Call of Duty de la hoy extinta compañía THQ, esta saga ofreció muchas más cosas que Call of Duty, pero como siempre pasa con estas entregas de este género, cayó muy bajo con la mercadotecnia y la competencia, fue una de las tantas causas de que THQ muriera, dado que la última entrega no fue muy comprada, además de que lo único que lo hizo destacar, fue la polémica de que fue inspirada en documentos secretos del gobierno estadounidense. En la actualidad la saga está muerta porque el equipo que lo desarrolló desapareció, y se desconoce que pasará con la saga. En el puesto 6 se encuentra la saga Silent Hill, el gran survival horror que nos traumó con cabeza de pirámide, y sus criaturas de pesadilla cayó a lo más bajo, los factores fue que el THQ fue desmantelándose poco a poco, y ya no sabían cómo hacer las nuevas entregas, al tal grado que optaron en la acción que en el terror, que irónico, así le pasó a su rival, Resident Evil, pero la igota que agarramos el vaso, fue que algunas entregas fueron hechas por estudios que nada que ver con el terror, y el otro factor fue la salida de Akira y Amaoka, eso hizo que la saga ya no se viera con los mismos ojos. En la actualidad la última entrega dejó mucho que desear, había muchos factores para que hubiera sido un mejor juego, pero al final fue un fracaso, en el ámbito de monstruos jefes e historia incoherente, y que dijo que rayos paso, y pocas músicas se recordarán de esta entrega, que para mi marco la muerte absoluta de una saga emblemática. En el puesto 5, se encuentra la saga de Bill Maikry, esta saga que marcó un antes y un después en los juegos, cayó muy feo con la segunda y cuarta entrega de la misma, eso hizo que pasarán muchos años para ver otro juego de la saga, pero esta vez no lo hizo Capcom sino Ninja Theory, un estudio que apenas se da a conocer, su título que lo dio un poco a Conquer fue un título llamado Evely Sword, una versión rara de God of War, en verdad no hay mucho que decir, ya muchos saben por qué está en el top, pero lo puse bajo porque hay más sagas que caen más rápido que esta. En la actualidad se encuentra en desarrollo una historia del hermano de Dante, allí conoceremos muchos factores que faltaron en la historia. En el puesto 4 se encuentra Final Fantasy, este juego cayó muy lento y al final, es lo que está ocasionando crisis en Square Enix, al final esto llevará a que Square Enix cierre, lo mismo que le está pasando a Atlus, esto es lo malo de enfocarse en una sola saga, y esto mismo le pasará a Kingdom Hearts. En la actualidad la saga tiene dos títulos en desarrollo, uno es la reedición del Final Fantasy XIV para Play 4, que en la versión de PC fue un rotundo fracaso, y el polémico final Fantasy XV, antes conocido como Versus XIII, espero que Square Enix resuelva eso porque si no, desaparecerá como THQ. En el puesto 3 se encuentra la saga Resident Evil, la saga que más bajó cayó que su rival Silent Hill, muchos factores hicieron que esta saga cayera, y al principal, despegarse de sus orígenes, en lo personal desde que Shinji Mikami se fue de Capcom la saga cayó aún más, desgraciadamente esta saga debió terminar en la muerte de Wesker, y ya hacer precuelas y ya no secuelas como un vil intento de ver que Wesker, uno de los villanos más hijoputa de los videojuegos, quedará con un villano de relleno. En la actualidad se encuentra trabajando en la séptima entrega, que según dicen volverá a sus orígenes como paso con revelaciones. En el puesto número 2 se encuentra la saga Red Faction, la saga que prometía mucho y cayó de un día para otro, ya nadie recuerda esta saga, y su última entrega que fue Armagedón no vendió mucho, y fue una de las tantas causas de que THQ quebrará, cayó en lo repetitivo e insulso. En la actualidad la saga está muerta definitivamente. Y en el puesto número 1, es ni más ni menos que la saga Call of Duty, la saga que está cayendo más rápido que un avión en picada, por sus entregas que carecen ya de sentido, ya solo es una fan de Ubisoft de vender, y más cuando confirmo que serán entregas anuales, Ubisoft si ves el video no caigas como THQ. En la actualidad se encuentra a punto de salir el Call of Duty Ghost, que es pan con lo mismo, y es muy criticado, en lo personal ya esta saga de juegos deberían dejarlo descansar, ya con Black Ops 2 es más que suficiente y no hace un año que salió y ya van para otra entrega. Y en la mención honorífica tenemos a Sonic, una saga que cayó por no tener una historia, y una jugabilidad muy repetitiva, al parecer esta saga ya no dio para más, tanto así que se tuvo que aliar con Nintendo para seguir sacando títulos junto con Mario. En la actualidad se está desarrollando un nuevo título, pero se desconoce cuándo saldrá. Hay muchos factores en las que una saga llega a su ruina, los fanboys, el desintegramiento del equipo desarrollador, malas decisiones, la mercadotecnia, que es lo que se ve en estos días, con reediciones, colecciones HD, remakes, DLC, en los tiempos de un verdadero gamer que mi hermano vivió, y yo que viví la última época de oro de la misma, es que en ese tiempo no se decía este título es mejor y weas que hoy en la actualidad se ve y se escucha, como dijo un sabio, en vez de evolucionar estamos involucionando, por desgracia la sociedad de ahora carece de muchas cosas, y eso ha perjudicado a muchos medios de entretenimiento, y los videojuegos no se escapan, se los dejo de reflexión, y recuerden un verdadero gamer, se divierte, no critica y se estanca en un título, hay que probar de todo, y esperemos que esta crisis social se solucione y que todo vuelva a ser como antes, muchas gracias por ver el top, si tienes alguna saga de juegos que haya caído déjenlo en comentarios, y si quieren suscribanse, aquí Ozorud 123 se despide, adiós y éxito en sus vidas.